¡Así, así, ni un paso atrás por las pensiones con dignidad! ¡Así, así, ni un paso atrás por las pensiones con dignidad! ¡Así, así, ni un paso atrás por las pensiones! ¡Siguiremos los lunes en las plazas! ¡Los otros, los abuelos, las viudas, los jóvenes preferimos hoy a los pensionistas locos con dignidad! ¡Y no con esa miserable multa que nos has puesto! ¡Pídenos perdón y haz un homenaje a los abuelos! ¡Siguiremos siendo sensibles, ingenuos, soñadores, ilusos, los que escribimos y apoyamos esta denuncia debajo de este balcón! ¡Sólo por hoy, señora alcaldesa y concejala, nos quedamos con los abuelos rotos, los heridos de amor, los que sangramos melodías en nuestras soledades y luchamos por unas pensiones dignas y no de miseria, los que seguimos llorando poesías cargadas de solidaridad y apoyo mutuo y complicidad con nuestros hijos y nietos. Señora alcaldesa, señora concejala, bajar, bajar aquí a la plaza, los esperamos, pues somos, seguiremos pintando sonrisas y hemos pintado con las mochilas a Madrid, desde Bilbao hasta el Congreso de los Diputados y también desde Andalucía y el 15 de octubre desde Valencia. Pues seguiremos siendo los mayores pensionistas, seguiremos creyendo en utopías y en pensiones dignas para todos y también ese vuelo social que podéis hacer un pleno en el Ayuntamiento para este Gobierno de Cantabria, para que prepare y ejecute para que los pensionistas y viudas empobrecidos tengan una renta o una pensión, que no sea de vergüenza, señora alcaldesa, solo por hoy y por todos los lunes, señora alcaldesa, nos quedamos con aquellos que se atreven a seguir soñando con una Argentina y un futuro no robado. Mientras tú sentada en tu despacho ni te asomas al balcón y seguimos propagando la esperanza e invitando a enamorarse en la lucha para tener cuidados, residencias públicas con derechos humanos, una sanidad pública sin colas o pasillos abarrotados en los hospitales y además una dependencia sin listas de espera para que no se nos mueran en soledad por falta de ayudas. Pues esto es una terrible injusticia social, señora alcaldesa, señora concejala, y vas y nos colocas una multa cuando tenías que poner una estatua a los abuelos aquí en homenaje. Solo por hoy, señora alcaldesa, y otros lunes más, nos quedamos con los abuelos y pensionistas, los que no se doblegan ante esa multa miserable, esa injusticia, y también con UGT y comisiones en ese pacto de Toledo, que es un camelo, que se apartan hacia la indiferencia y el conformismo y la apatía, y no denuncian con coraje y valor todas las injusticias a los pensionistas. Solo por hoy, señora alcaldesa, señora concejala, por todos los lunes nos quedamos con los abuelos y pensionistas que sienten y vibran y se duelen al ver a sus hijos y nietos en el paro o con contratos inhumanos y no se abajan a besar la bota que les pisa. Nos quedamos pues, señora alcaldesa, señora concejala, con los pensionistas que aman y luchan todavía aquí, en la plaza tuya, debajo de tu balcón, y todavía luchamos por un futuro y una vejez digna, pues llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Seguiremos pues, todos los lunes, señora alcaldesa, señora concejala, aquí en Cantabria y en España, pues habrá un día en que todos a levantar la vista, veremos en ese balcón un alcalde o alcaldesa que defienda y apoya a los pensionistas de Cantabria. Y así, nosotros los mayores, con una pensión y un futuro dignos, pues toda nuestra vida fue entrega y sacrificio para tener un país donde la vida, el trabajo y el retiro estén sembrados de justicia y dignidad, señora alcaldesa. Mira, te podemos saludar y te saludamos si te asomas al balcón. Ten cuidado, no te puedas caer, que te puedes hacer daño. Nosotros los pensionistas, los hombres y mujeres que llevamos cinco años los lunes, seguiremos aquí en la plaza del ayuntamiento. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Gracias.